Cuántas veces en la vida nos sentimos amargados sin más por esas que el aliento que te ayuda a no morir cuando todo se nos niega y hasta el ser que más amamos se nos va con el consuelo de tener con quien sufrir Una noche de mi vida cuanto más había soñado me gritó que había muerto su cariño para mí golpeé con rabia su puerta, la llamé desesperado porque allí quedaba toda mi razón para vivir descorazonado vi rodar el mundo deshecho a mis pies y en esa angustia de desesperado o quien piensa en la dicha de otro querer descorazonado rodé por las calles buscando morir y ahora que todo el mal rato ha pasado te digo que vale la pena vivir y ahora que todo el mal rato ha pasado cuando ya ni de la gente ni del mundo me confiaba cuando todo era tan triste, tan oscuro para mí cuando ese dolor tan mío como garra se clavaba otro amor llegó a mi vida hoy he vuelto a sonreír es por eso si algún día te sentís desengañado y al pensar que estás deshecho el dolor te hace reír no te olvides que una noche yo también desesperado no encontraba más consuelo que un rincón para morir descorazonado rodé por las calles buscando morir y ahora que todo el mal rato ha pasado te digo que vale la pena vivir oh oh Gracias.